Chicos y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Oranion No es lo que estamos aquí, en la cueva cometa Y el he peleado un poco, un poco, vale, un poco Cerviño, está a nivel 16, a punto de subir al 17, un combate más Y lo tenemos al 17 y por tanto evoluciona Cosa importante, importante, lo necesita Después Jiménez, lo he subido al nivel 18, vale Y ha aprendido cinta, vale, he visto, he visto Me ha dado por mirar, ataques que ha aprendido a este Pokémon Y he visto que al 18 aprendí a cinta y he dicho Vamos a enseñarle cinta, mejor que, pues no sé si mejor que el arañazo Pero bueno, tiene un poquito más de potencia Así que es verdad que el arañazo, claro, tiene que estar a favor Entonces creo que la potencia es prácticamente la misma Pero bueno, cinta no falla y no sé, y es tipo siniestro Es efectivo contra algunos tipos Así que por lo menos, pues eso, pero no es tampoco un grandísimo ataque Y después Álvaro que también lo he subido a nivel 17, vale Eso es lo que hemos hecho chicos y pues vamos a ir con Cerviño Vale, la idea es ir con Cerviño Subir a Cerviño a nivel 17 Mira un objeto ahí, un objeto ahí que no voy a poder coger Subir a Cerviño a nivel 17 Y evolucionarlo Vale, ya a partir de ahí pues vamos viendo un poco Cerviño para estos combates además viene bastante bien Porque tiene el aire afilado Que golpea a los dos Así que, bueno, pues La verdad que para estos combates dobles No está nada Los Tonemis envenenando Da igual cuando le hagas esto No pasa nada No pasa nada porque lo vamos a reventar Es que lo vamos a reventar Garra metal por ahí El Orchings, el Orchings con la garra metal vete bastante Y nosotros con el aire afilado vamos a golpear un poquito A cada uno, crítico ahí a ese segundo Tonemi Así que perfecto Y de otro aire afilado El primero va a caer Y el segundo casi que tan bien De hecho vamos a ver esa garra metal Aquí él se la mete Lo suyo es que la garra metal se le da que tiene más vida Habría sido lo suyo al otro, eh Habría sido lo suyo al otro Pero bueno, Cerviño sube el 17 Lo importante es que va a evolucionar Y que, hombre Espero que tenga un buen aumento en características Vale, muere el otro igualmente Y por favor Cerviño, Cerviño A ver Cerviño, querido amigo Cerviño Sé que estás viendo esto Sé que vas a estar viendo esto Por favor Venga Pega una buena subida de características Por favor, eh Ojo, primera vez que venimos a este Pokémon No sé cómo es la evolución Ojo Ojo Ojo, mola, eh Mola el diseño Me gusta el diseño Aveden De hecho era Pokémon Aveden En la descripción de la Pokédex, digo Aveden Pues se llama Aveden tal cual Vale 34 ataque especial 29 defensa especial 28 de velocidad 19 de defensa física Vale, bueno Ha igualado a Álvaro Pero claro, Álvaro tiene que evolucionar Ha igualado a Álvaro en defensa física Pero claro Tiene que evolucionar Álvaro todavía Desde el punto de vista especial Es buen Pokémon 34-29 son buenos números Vale, pero claro Te meten un ataque físico O te meten un ataque tipo roca físico Y Cermiño vuela Y no porque sea volador Vuela y no porque sea volador No me termina de gustar esto Voy a meter por cierto Cura total Eso sí que está bien Voy a meter un A ver, ¿crupulencia? ¿Puedes aprender crupulencia Ahora que has evolucionado? ¿Por un casual? Podía antes Este era el único que podía antes No sé qué estoy diciendo Repelente, por favor Repelente Repelente, por favor Vale No tengo tampoco muchos, eh No tengo tampoco muchos repelentes Tendría que haber comprado Danger Vale Uy, eso de Danger Eso de Danger me está gustando poco, eh Me está gustando poco Super Bowl Vale Bien Bien, aunque creo que es necesario Aquí no hay nada oculto No sé si hay objetos ocultos en el juego Por ahí no hay nada Derecha o izquierda Derecha Siempre Soy diestro Soy diestro y siempre derecha Vale, un objeto Piedra noche No sé para qué sirve la piedra noche A ver, es que evoluciona el 31%, por cierto No evoluciona con piedra noche Ni con nada raro ¿Y por aquí qué? Pues otro objeto que es Super Bowl Otra Super Bowl más Joder, chicos Mucha Super Bowl Pero no sé si me hace falta a mí tanta Super Bowl, eh Estoy yendo poco a poco Temblores Creo que hay algo adelante ¿Por qué no vas a ver? Ir juntos está bien Está un poco cagado aquí, eh Ese temblor no fue nada Por fin llegamos al final Más temblores Muchos temblores Vale, se ha cagado Vale Sea lo que me voy a enfrentar Sea lo que me voy a enfrentar Voy a ir con Jiménez Me voy a enfrentar a la evolución de Grozar Vale, no me voy a hacer el tonto Porque yo este juego lo vi en su momento Hace años Y algunos recuerdos tengo Es la evolución de Grozar De hecho, mira, ahí está Ahí está Hostia, me va a saltar desde allá arriba Sí Me va a saltar desde allá arriba O se mete por la tierra, ¿no? Va por la tierra No lo sé Es la evolución de Grozar, chicos Es Pokémon de evento Terlar Diría que es Dragón Tierra Diría que este Pokémon Gana el tipo Dragón Nivel 22 ¿Qué? Vale, intimidamos Intimidamos está bien Intimidamos está bien Y tenemos el bostezo No sé si puedo atraparlo No sé si puedo atraparlo Porque esto al final es Pokémon de evento De momento le vamos a meter un bostezo Gruñido Es más rápido que yo No me sorprende Lo vamos a dormir O al menos vamos a intentarlo Vale, y está intimidado Pero le vamos a meter un encanto, ¿vale? Aguante Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Le vamos a meter un encanto Le vamos a bajar más todavía al ataque Y ahora, ya para rematar Ya para rematar del todo, Jiménez Atracción Lo vamos a enamorar Vale, ahora mismo está Dormido Con el ataque he bajado Tres veces Una de la intimidación Dos de la atracción Y Enamorado Y ahora vamos a golpear Y ahora vamos a golpear Con la pinta que no falla Me ha hecho gruñido Así que no lo voy a quitar mucho Aunque tiene mala defensa física Este Pokémon Uh, no le quito una mierda Vale, no le quito una mierda Pero seguimos Seguimos Insistimos Y voy a empezar a atraparlo Porque creo que puedo atraparlo A ver El juego está puesto En formato Nuzloc Si no puedo atraparlo El propio juego No me va a dejar Tirarle una Pokémon Así que Oh Está enamorado No me ataca, chicos Yo también estoy enamorado Del gilipollas De la foto Que pasa diariamente Por aquí Tres, cuatro Siete veces Oh, sigue enamorado Sigue enamorado Chicos La atracción es clave La uso poco Para lo bueno que es Vamos a dormirlo otra vez Vamos a dormirlo otra vez Para intentar atraparlo Sigue inmovilizado por el amor Madre mía Tres turros seguidos Por favor Por favor, chicos A ver, no lo mato, ¿no? No lo mato Creo que ni siquiera Haciendo crítico lo mato Cuchillada Ojo a las cuchilladas críticas, ¿eh? Ojo a las cuchilladas críticas, ¿eh? Ojo a las cuchilladas críticas, ¿eh? Esa jugada de la cuchillada No me la sabía yo, ¿eh? No me la sabía yo Esa jugada de la cuchillada, ¿eh? Que la cuchillada sí mete crítico Nos olvidamos completamente De la bajada en ataque Y lo mismo que me mata, ¿eh? Y lo mismo que me mata Vale, tengo Uh, la Okazobol la gasté, tío Gasté la Okazobol Me han estado dando Superballs Yo entiendo que me han estado dando Superballs para capturarlo Claro, aunque entiendo que también Esas Superballs serán del juego normal Y claro, el juego normal Lo puedes capturar sí o sí Aquí forma todo nozlo Tengo la Ultra, ¿eh? Tengo la Ultraball Vamos a probar con una Super Si me han estado insistiendo Con la Superball Es porque creo que con la Superball Puedo atraparlo Puedo atraparlo Porque me ha dejado tirarla Uno Dos Chicos Tres Y ahí está Vamos Uh, 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 uh Cositas, chicos Cositas, ¿eh? Cositas Con la captura de ayer del Tonemi Y con la captura de Terlar Cositas, ¿eh? Cositas Vale Tierra Dragón Qué debilidad Por cuatro hay hielo, ¿verdad? No, pero, eh El ganar el tipo dragón Le hace resistente al agua Y al planta Porque el El gozar era Era tierra Tierra puro Vale, Pokémon Lombriz doble Las dos cabezas de Terlar Tienen cerebros independientes Y tienden a pelear entre sí Es un milagro Cuando logran coordinarse Eh, le vamos a dar un apodo Por supuesto le vamos a dar un apodo Eh, ¿qué apodo le vamos a dar? Buena pregunta No sé qué apodo darle Eh, dos cabezas que se Dos cabezas que no se ponen de acuerdo Pues doble J Doble J Doble J Te vas a llamar doble J Te vas a llamar doble J Clarísimo Eh, vale, chicos Pues Pues acabamos de capturar un Terlar Buf, ese se tiene que venir al equipo Chicos, se tiene que venir al equipo Y el Tonimi también, ¿eh? Cuando lleguemos al próximo pueblo Próximo ciudad Próximo centro Pokémon Hay que hacer un poco de reestructuración ¿Eh? ¿Hola? Oye, tú ¿Qué sucedió con todos esos Pokémon que se habían vuelto locos? ¿Me han calmado? ¿Qué? ¿Combatiste contra un Terlar? Pero si son muy peligrosos Hmm, puede que ese haya sido el problema Cuando las dos cabezas de un Terlar pelean una con la otra Eso altera los Pokémon en la zona Gracias por traer paz a esta cueva de nuevo Ahora nosotros los entrenadores podemos pasar sin menos Muy bien ¿Puedo seguir, no? Parece que sí Eh, tengo repelente activo Creo que sí Ya no Ya no, vale Voy a ponerme un Pokémon rápido de primeras Para poder huir de los combates Eh, José Ángel, por ejemplo Por ejemplo Hola Eh, objeto ¿Qué es? MT21 Frustración Frustración es lo contrario a retribución, ¿verdad? Que retribución es cuanto más te quiere el Pokémon Frustración Cuanto menos sea la amistad No No, no Vale, no he encontrado ningún Pokémon más Y ruta 5 Nueva ruta, ¿eh? Ojo, ojo, ojo Nueva ruta Ojo, nueva ruta Claro Tancún Pof, claro Tancún A mí me está oliendo A que me va a salir un Tancún Eh, pues A ver, está oliendo Está oliendo ¿Puedo evitarlo? No, pues primero Como en de ruta De la ruta 5 Vale Podemos subir Vale, 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 vale Perfecto Es a Bedén Que justo lo acabábamos De evolucionar Si no lo hubiese evolucionado Igual lo habría podido capturarlo Porque no habría salido la Pokémon Como que lo tengo Y quizás me habría obligado O no me habría dado la posibilidad De capturar un segundo Pokémon Pero ahora sí Segundo Pokémon de ruta Que es... ¿Ah? ¿Ah? Un Kibetmunk Eh, Kibetmunk es rápido Pero me deja subir, ¿no? No No te vas a poner pesado No te vas a poner pesado Ha hecho carga Vale, déjame voy ahora Vale Ya has hecho la gracia Ahora déjame voy Va a tener que begrud becoming ¡Vamos! ¡Vamos! Pues ha hecho la gracia entera ¿Qué pasa al Pokémon este de mierda? ¿Pero qué te pasa aquí en Edmung de mierda? ¿Te quieres ir a la mierda? ¿Me quieres dejar en paz? ¿Me quieres dejar en paz? Y no se quema, tío, quémate por lo menos, tío Anda, pues nada, pues ha hecho la carga, ha hecho impact trueno Y me ha hecho crítico con el impact trueno Y ahora encima no me ha dejado ir Y espérate, me ha dejado ir y espérate que no me meta otro crítico, tío El juego este, de verdad, el juego este Cuando puedes morir a un crítico, te mete el crítico Te mete el crítico, te mete el crítico Es increíble, es increíble Yo estoy flipando con ese juego Este juego, o sea, ahora te vas a quemar A buenas horas te vas a quemar A buenas horas se va a quemar el Kirin Mug este de mierda A buenas horas se va a quemar, tío A buenas horas se va a quemar, tío El Kirin Mug este de mierda, tío El Kirin Mug de mierda Un Pokémon salvaje de mierda va a venir a matarme a un Pokémon Porque es que los Pokémon salvajes están rotísimos Están rotísimos Pero cómo va a tener ese nivel El Kirin Mug este de mierda Cómo va a tener ese nivel, tío Revivir ¿Qué me estás vacilando? ¿Qué me estás vacilando o qué? ¿Qué me estás vacilando? Dale, en serio, en serio Ven, ven, ven Dímelo en la cara, ¿qué me estás vacilando? ¿Dónde está el revivir? ¿Puedo usar el revivir para revivir un Pokémon muerto? No, no cuela, no cuela No cuela, lo que quiere decir que los revivir no valen para nada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, joder, que esto es para plantar vallas Vale, vale, vale Que no me he dejado andar por ahí Me estaba empezando a rayar mucho Vale, quiero capturar un Pokémon Pero al mismo tiempo tenemos dos combates Se me ha muerto Jiménez Y tenemos a dos domingueros delante Voy con Álvaro Que Álvaro es rápido al menos Álvaro es rápido No sé ¿A dónde tengo que ir, tío? Poképod Poké... Pokédex no Pokédex no Eh, Poképod, por favor Eh, ¿dónde tengo que ir? Vale, tengo que ir a la izquierda Tengo que ir a la oeste Tengo que ir a la oeste Así que vamos a hacer este combate Y supongo que no tengo mucho más que hacer por aquí a la derecha Por fin ha aparecido mi entrenador ¿Tienes la más mínima idea de cuánto llevo esperando? Pues si llevas esperando desde que empecé el juego Pues varias horas, eh Varias horas No me queda Jenny saca Cocarán ¿Qué? ¿Es un cangrejo con un coco como concha? Ah, vale ¿Eres bicho o planta? Planta, ¿no? Eres planta ¡Ataqueala! Eres planta, eres planta Eres planta Y vuelas Nivel 10, eh No tiene mucho nivel Si es que tiene Tiene nivel 17 los Pokémon salvajes Y esta me viene con un Un cangrejo al 10 Ah, y el segundo al 17 Pero bueno Pero, pero, pero ¿Qué le pasa a este juego, tío? Este juego con los niveles, tío Este juego con niveles Y con la cantidad de Pokémon que tienen los Los entrenadores Yo no entiendo nada, eh ¿Qué me hace? Absorber Me quita poco, ¿no? Me quita poco Se cura, pero no lo suficiente Y lo mato Lo mato de otro Vale, pues Cuando salga de un cocarán Que es un cangrejo Con un coco Álvaro Y bueno Y bueno Vale, bien, bien, bien Álvaro tiene que ir subiendo de nivel Además que evoluciona Vale Aquí a la derecha ¿Qué hay? Hay un objeto Más entrenadores ¿Por qué hay más entrenadores aquí? Sí, pues En teoría yo no tengo nada que hacer Por este camino, ¿no? No sé si tengo algo que hacer La verdad Aquí hay hierba alta Aquí hay más hierba alta ¿Qué hago? Voy a tener que atrapar un poco Mundo Ruta, ¿no? Que todavía no me ha salido ninguna Vamos a ir con William Vamos a ir con William Y si me sale el Kinect Mung Pues no sé qué mierda voy a hacer Con el Kinect Mung, la verdad O bueno, no Voy con Álvaro Que Álvaro es rápido Vale, si tengo que huir de combate Vale, con Álvaro Entiendo yo que voy a poder huir Del Kinect Mung, ¿no? Kinect Mung, velocidad 36 Álvaro, 33 Ahí, ahí andarán Bueno, puedo poner Joder Soy gilipollas Puedo poner yo a mi López A mi Kinect Mung Y ya está Y si me sale otro Kinect Mung Pues podré huir O por lo menos no me da demasiado daño No sé a dónde lleva esto Pero yo voy a seguir Encuentro un carburante No he encontrado a mí con Pokémon Y por aquí hay un pescador Y por ahí hay una cueva Y aquí hay un corredor Cuidado Viento Plata Viento Plata A ver, tipo bicho No tengo nada de tipo bicho Igual me podría venir bien Pero yo creo que eso no va a poder aprender nadie, ¿no? A lo mejor Cerviño, Viento Plata No sé, como es un ataque así especial No, no cuela No, no, no cuela ¿Y la cueva esta qué es? A ver, chicos Creo que tengo que llegar Tengo que llegar a algún pueblo o algo Y tengo que curar Vamos a ver Aquí a la izquierda tenemos algo Pueblo Leonte Vale, vamos a ir a Pueblo Leonte Vamos a ir a Pueblo Leonte Vamos a ver si curamos Si metemos un nuevo Pokémon en el equipo Porque al pescador este El pescador este lo reviento Fuera de mi playa Fuera de mi playa Relaja Relaja, crack Pescador Lucas te desafía ¿Qué tienes tú? Un cocará Vale, López aquí me sirve Entre poco y nada Cambiamos a Álvaro Y si me hace un absorber Pues Álvaro lo aguantará bien Y podrá vencerlo sin problemas Nivel 16 Tiene menos nivel que el de antes ¿Es agua este Pokémon? Porque esto es un pescador Pues me surge la duda Se aumenta la defensa No me gusta eso ¿Cuántos tiene? Tres Pokémon Es que todos van con tres Pokémon Y unos niveles que yo no entiendo Vale, ataque a Ala Le quito más de la mitad de la vida Perfecto Absorber Bien, mejor el absorber A que se hubiese subido otra vez la defensa Y... Puf, vamos a estar ahí para matarlo Ahí, ahí vamos a estar Vale, ataque a Ala Tiene que lo matas Sí Golpe crítico Venga, cuando necesitamos un crítico Perfecto Perfecto Vale, van ganando experiencia Folerog Folerog, Folerog, Folerog Vamos con López Folerog, vamos con López Y creo que de un par de Impact Truenos Un par de Impact Truenos vuelas, ¿no? ¿O qué? Impact Trueno Igual tres, eh Igual tres Destructoro Vamos a ver lo que me quita eso Vale No me quita demasiado Otro Impact Trueno Y para el último Pues un ataque rápido Impact Trueno Ataque rápido el último Bueno, no somos más rápidos No hace falta No me envenenes No me envenena Otro Impact Trueno Y fuera Vale Eh, si no me equivoco Le queda otro, eh Le queda otro Pokémon Le queda otro Pokémon Vamos a ver Que es... Un Braillip Uf, no me gusta nada de Braillip, eh No me gusta nada de Braillip, eh Carga Vamos a subirnos a la defensa especial Y además así aseguramos Que de un Impact Trueno va a caer ¿Qué me haces? Confusión ¿Aguantas? Aguantas bien, ¿no? No me confunde Vale, pues Impact Trueno Y este Braillip Al carrer Bueno Pues no, pues no me confundas No me confundas, por favor Vale, no me confunde Ataque rápido Y ese Braillip ya, ahora sí Por fin Fuera Uf Y todavía queda una Atleta Y una Dominguera Que nos hemos saltado Hay que ir por el otro lado Que hay un combate obligatorio Espérate, vámonos Vámonos al pueblo, eh Vámonos al pueblo Eh, vámonos al pueblo No voy a hacer más combates aquí Porque hay un combate obligatorio Antes de llegar al pueblo Y de curar Entonces Eh Cabeza Cabeza Eh Pff A ver Eh, 38 de velocidad 33 33 de velocidad Voy a poner a Agro Y si me sale un Un Kinect Monk Pues a ver que invento A ver que invento Esperemos que no me salga un Kinect Monk De hecho, espero que no me salga nada Vale, pues si me sale Pues primer Pokémon de ruta Que es un Eh Triweb Otro eléctrico, tío Hay Hay tres bichos Bueno No sé cuántos hay Pero al menos conocemos dos bichos El es Moreger a fuego El es Ponik Que es agua Y este amarillo Pues es eléctrico Y me toca el eléctrico Dame el agua, tío Que me toque el agua, por favor Que no tengo nada de tipo agua A ver ¿Qué le hago yo a este? Pues así de primeras Le voy a hacer una atracción A ver si no me ataca Lo voy a enamorar A ver si así no me ataca ¿Tendrá algo de tipo eléctrico? Tupavidas Vale, Tupavidas no me quita nada ¿Lo mato de un ataque ala? No lo sé No lo sé No lo sé ¿Me puede matar él a mí? No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé No tengo ni idea Eh Que madre mía Como no tengo el equipo Una super bola así de risas Me da a mí que no A ver No creo que me maten un golpe Ataque rápido No creo que me maten un golpe Ataque rápido Vale, le ha quitado bien Le ha quitado bien Impactrono Pues sí tiene algo eléctrico Vale, pero no me ha matado un golpe Me paralizo Madre mía Tócate los huevos Tócate los huevos Tócate los huevos Con el trick we Estamos al menos a mitad de vida Voy a cambiar la huella Eh Por favor no me paralices Por favor no me toques los huevos Si no me paralices Eh No sé si tengo algo para hacerle Pero yo creo que vamos a tirarle aquí Una super ball Estamos al menos a mitad de vida Y a ver si se atrapa la La abeja Esta La abeja Uno Dos Tres Y cuatro Trick we ha sido capturado Vale Vale Trick we Pues como a un bicho chispa Bueno Si había alguna duda Bueno Es eléctrico Pariente de Smore y Sponny Trick we es muy hiperactivo Y le encanta esconderse Y asustar A los entrenadores Vamos a darle un apodo Eh Un bicho Como Un bicho como Como a pay Vale pues hemos capturado ya El Pokémon de esta ruta chicos Es un trick we Eh En fin No quiero enfrentarme a ti Vámonos 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 Y vamos a hacer el combate ese Y vamos a acercarnos ya al pueblo A curar Vamos a acercarnos al pueblo A curar por favor A este equipo Que está ahora mismo en decadencia Voy con Cerviño Que Cerviño más o menos Pues tiene velocidad Y no sé que va a tener el domingero este Hola ¿Qué tal? Igual no era obligatorio el combate Bueno Si me lo preguntas El Claro Tancum Es la ruta más bonita de Tandor La verdad es que es bonita Los tonos así otoñales y tal La verdad que es bonita Joder Qué puntería Tío Qué puntería Me saca el mariz Eléctrico Qué puntería Yo le saco un volador Qué puntería Tío Qué puntería Vamos con William Pero Ojo este Marip Ojo este Marip No me gusta nada el Marip Nivel 16 ¿Qué me haces? Impactrueno No me paralices No me paralices No me paralizo Tiene dos Pokémon Tiene dos Pokémon Tiene dos Pokémon Marip tiene electricidad Es que me está dando a mí Que Marip tiene electricidad estática Me está dando a mí Que Marip tiene electricidad estática Vamos con golpe de cabeza Impactrueno ¿Cuánto me quita eso? Vale Me quitan nueve PS Vale No me paralizo Golpe de cabeza Carga Cuidado con la carga A ver No me va a quitar 28 PS Creo Creo Golpe de cabeza Lo va a aguantar Y me va a hacer impactrueno Ahora Clarísimo A ver Podría intentar Hacerle el predict Con José Ángel Y José Ángel Va a ser más rápido Que ese Marip Va a ser Pero a ver Me ha quitado antes nueve ¿Qué probabilidades hay De que me quite 28? Por mucha carga Que se haya metido Mira no No me fío No me fío de la carga de mierda Me va a hacer impactrueno Seguro porque he hecho la carga Y si no me va a hacer impactrueno Me va a hacer otra carga No me va a hacer placaje Ni nada Buen predict Y se va más rápido ¿No? Se va más rápido Vamos De sobra ¿No? Se va más rápido Ascuas Y el Maripuera Uff ¿Cómo estamos? Bazao 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 es tipo Tipo lucha Bueno Ahora mismo Cerviño y Álvaro Tienen la misma defensa física Álvaro está como está Voy con Cerviño Cerviño A ver Eres volador Si no puedes contrar Bazao a un tipo lucha Pues igual los suyos que mueras ¿Sabes? Es que si no puedes contra él Muere Y justificado que mueras Vaya A ir afilado ¿Somos más rápidos? A ir afilado No sé si se lo mata Incluso ¡Claro! Si es que tiene un muy buen ataque especial Claro Venga Bazao Para tu casa Para tu casa El campista este con las ovejas Con Marip y con Masao Venga Déjate allá de ovejas Y déjame ir a curar Pueblo Leonte Sí, sí Pueblo Leonte Pueblo lo que tú quieras Pueblo curar Pueblo curaciones Por favor No sé qué es eso No sé qué es eso Me da igual Centro Pokémon Respiramos Vamos a respirar un poquito chicos Que tenemos un centro Pokémon Vamos a curar Bueno Vamos a curar a 5 de nuestros Pokémon Porque hay uno que está muerto Jiménez Poco comentado la muerte de Jiménez A ver Jiménez No era buen Pokémon De verdad Lo siento mucho Pero no era buen Pokémon No era buen Pokémon No tenía buenos ataques A ver Sí era buen Pokémon Pero no tenía buenos ataques Entonces es como Sí, pero no Eras buen Pokémon Porque tenía la intimidación Tenía el bostezo Tenía buen ataque físico Pero no tenía No tenía buenos ataques Era un sí, pero no Era un sí, pero no Clarísimo Muertos Pues en la caja de los muertos Jiménez Lo siento Pero eres el primero en entrar Y ahora chicos Pues de momento Vamos a meter a doble J En el equipo Pero yo sinceramente Metería a doble J Y a Carlos Yo a Carlos Lo metía en el equipo Jiménez Se iba a caer del equipo Casi seguro Con estos dos Y ahora claro ¿Quién cae del equipo ahora? Serviño Álvaro Para mí cae Serviño Por su defensa física Vamos a esperar Vamos a esperar Vamos a esperar Porque no sé cómo evoluciona Tonemi Vamos a esperar Voy a comprobar cómo evoluciona Tonemi Y a partir de ahí vemos Pero bueno La muerte de Jiménez Sinceramente Con los Pokémon que habíamos conseguido Con el Con doble J Y con el otro Me importaba más bien poco La muerte de Jiménez Iba a salir del equipo Iba a salir del equipo Vale Vamos a ver a doble J ¿No? Tierra Dragón Nivel 22 Ahora mismo es el que más nivel tiene del equipo De lejos 41 de ataque físico 43 de ataque especial Ojo también muy buen ataque especial Y 57 de velocidad Y de defensas Evidentemente va mejor que Que grosar ¿No? Es super evolución Bueno en velocidad Malo en defensa física Y tiene pela arena Sube la evasión en una tormenta de arena No me gusta eso Magnitud cuchillada Guanta y ruñera Eh ¿Puedes aprender algo? Seguro que puedes aprender algo Seguro que puedes aprender algo mejor Seguro ¿Corpulencia? Ojo corpulencia No, no puede Eh ¿Qué puede aprender? Demolición no creo No tiene brazos No, no tiene brazos No puede aprender demolición Eh Puede aprender atracción para molestar ¿Verdad? Atracción creo que lo pueden aprender todos Sí Atracción lo puede aprender para Para molestar Para molestar Y molesta bastante Le quito Le voy a quitar el gruñido Le voy a quitar el gruñido Le ponemos atracción Y vale Pues ahí queda de momento Doble J Que lo vamos a probar ahora En combate Lo vamos a probar de hecho Ya de ya Porque Aquí había una entrenadora A la que no nos hemos enfrentado antes Hola ¿Qué tal? Buenas Los ojos de otoño son bonitas Pero extraño las playas de Miraplya Bueno pues Otro día las Otro día las Las verás No sé Domingo Arana Saca Kinetmunk Nos volvemos a encontrar Eh Nos volvemos a encontrar Eh Asesino Porque no tiene otra palabra Este señor Un Kinetmunk de mierda Tío Que no me ha dejado huir Que me ha hecho carga Y me ha metido Impactrono crítico Sin el crítico Yo creo que no moría Ni de coña Ni de coña Pero me ha hecho la carga Para potenciarse el Impactrono Y después encima Me ha metido crítico Pues toma magnitud Y vuela Toma magnitud Y vuela Eh Toma magnitud Y vuela Costrao Que es un costrao No sé que es un costrao Eso es veneno psíquico Eso es veneno psíquico Vaya Magnitud 8 Magnitud 8 Y vuela Y vuela Y vuela Y vuela Y vuela Y vuela Costrao a su casa Ojo WJ Ojo WJ Que ha entrado fuerte en el equipo El tipo tierra Es un tipo muy potente Es un tipo que me gusta bastante Y WJ ha entrado fuerte en el equipo Vale No encuentro ningún poco de salvaje Perfecto Y me voy a enfrentar a ese también Venga Ey me he dejado las elecciones Creo que me desvié en Viñedo No sé dónde es Viñedo Eh Hoy es el día De sacarme a los Kinect Moon Para vacilarme ¿No? Hoy es el día Hoy es el día Hoy es el día internacional De sacarme a los Kinect Moon Para vacilarme Pues WJ otra vez WJ Que me hagan patrón Venga 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 Estoy esperando aquí Venga A darme con el Impact Trueno Venga 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 Carga Carga lo que te dé la gana Que te voy a reventar De una magnitud Carga lo que te dé la gana Por cierto Este Pokémon a nivel 22 Ah sí, sí, sí Próximo gimnasio es el 28 No queda nada No queda nada Para el próximo gimnasio Otra magnitud 8 3 magnitud 8 Espectacular Venga Kinect Moon Vuela Vuela Kinect Moon Venga Cerviño suba al 18 Perfecto Quiere aprender Uh Hostias Cerviño acaba Acaba de pegar un salto de calidad Acaba de pegar un salto de calidad Vale, me voy a quitar el tornado Que el tornado ya Teniendo aire afilado Como que no Aprende respiro Cositas, eh Cositas, chicos Vale, viene Tankoon Y yo voy a mantener la teoría De que Tankoon Es normal Siniestro Y manteniendo esa teoría Pues demolición Le meto por 4 Así que Y le queda otro Pokémon más Tío, todos los entrenadores Con 3 Pokémon De verdad Todos los entrenadores Con 3 Pokémon, chicos Relajado un poco Tío, bajada el nivel Bajada el nivel Por favor Y eso que no estoy jugando El modo dificultad extrema Que eso ya La fumada La fumada máxima Eh, Yervolta Tengo un tipo a tierra, chicos Por fin Dejo de tener Pokémon Un tipo normal solo Aunque ha muerto Jiménez A Jiménez me habría gustado Dejarlo en el PC Vivo Pero, bueno Han tenido que morir Es lo que hay Pero este doble J Este doble J Otra magnitud 8 Y Yervolta Que es tipo eléctrico Pues vuela Pues vuela Al suelo Perfecto, chicos Perfecto Gran combate Gran combate Y Yo creo que Aquí lo vamos a dejar Porque nos hemos enfrentado Al pescador Tenemos ahí una cueva A ver Simplemente voy a entrar A ver si esto A ver, ¿qué es esto? Ah, que esto es otra parte De la cueva cometa Eh Entonces sí voy a entrar Espérate, espérate Voy a entrar Porque seguramente Aquí lo que haya será Un objeto O un MT O algo Y ya con esto Despedimos el episodio de hoy Que ya es hora Vale No es primero Porque cuando reluta Estamos en la cueva cometa A los dance parts A los dance parts Hay que evitarlos Hay que tienen que desenrollar Hay que evitarlos Adiós, adiós, adiós Chao, chao, chao No he comprado repelentes En serio, tío Hay que usar fuerza Para entrar por aquí Nos vamos De la cueva cometa Chicos Y con esto Dejamos el episodio de hoy El episodio de la primera muerte De la serie Jiménez Te llevaremos aquí Quizá aparezca algún día Jiménez 2 No lo sabemos Chicos Espero que os haya gustado este episodio Y ya sabéis que Bueno, pues podéis dejar un like Y todo eso Y nos vemos Hasta mañana Con más Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!